El año está por acabarse y es el mejor momento para iniciar. A mí me encanta el final del año. Lo he mencionado anteriormente, si ustedes son suscriptores nuevos que llegaron acá al canal por el podcast, bienvenidos, mi nombre es Laura. Pero si no son nuevos y ya tienen ratito siguiendo mi canal, saben que a mí me encanta el otoño porque de alguna extraña manera siento que es como un renacer, como un reinicio del año. No sé cómo explicarlo, me gusta, siempre me ha gustado, no sé qué tenga que ver, no sé si simplemente es que, no sé, socialmente viene una temporada como de mucha fiesta, mucha celebración, o sea, está Día de Muertos, está Navidad, luego viene mi cumpleaños, yo soy una niña de invierno, nace el 22 de enero y se me hace súper interesante que yo sé que todos comenzamos nuestros propósitos de Año Nuevo el primero de enero, pero yo soy Contreras, la verdad, soy muy acuario en ese sentido. Me gusta como que retar los cánones que ya están asentados, me gusta como que retar los cánones que ya están asentados y por eso me encanta que mi inicio de año o mi inicio de mis propósitos de Año Nuevo inicie desde antes del inicio del año. Tal cual a mí me encanta si voy a comenzar un proyecto nuevo, si tengo algún hobby que quiero iniciar o si simplemente quiero como que volver a iniciar, darle refresh a hábitos, a cualquier cosa que yo quiera cambiar, algo con lo que simplemente no estoy cómoda en este momento, siempre lo inicio de alguna manera en otoño o invierno. Eso es como mi ritmo natural y podemos hablar de esto en otro episodio, pero sí quiero que tomen en cuenta o los invito a que analicen cuál es su ciclo natural. Yo creo que todos los humanos lo tenemos. Así como hay personas que naturalmente son buenas para levantarse temprano y otras que no tanto y que funcionan mejor en la noche o en la tarde, o hay gente que funciona súper bien a las 4 de la mañana habiendo dormido 2 horas, siento que todos tenemos como un ritmo del año. Tómense un instante, pónganle pausa a este video y piensen en qué época del año ustedes se sienten más inspiradas o sienten que es más natural que se den como cambios o que se adhieran a nuevos hábitos. Para mí definitivamente es final del otoño, inicio del invierno. De nuevo, no sé si tenga que ver con que soy contrera, si me gusta como que iniciar antes o porque simplemente me inspira a hacerlo, pero tengo como muchos años que hablo de esto y alguna vez, creo que hace un año o dos hice un video sobre esto, sobre iniciar antes, como que ganarle, jugarle carreritas al inicio del año y comenzar desde antes. Mucha gente siento que en esta época tendemos a enfocarnos en que vamos a comer mucho en las fiestas decembrinas, que va a haber mucha salidera, mucha posada, mucha tomadera y mucha gente como que empieza a darle la fobia de es que voy a subir de peso, es que todo por lo que trabajé este año no se va a lograr. O luego está la contraparte de la gente que todo el año quiso iniciar un nuevo hábito, no lo logró y tira la toalla porque dice, ay, sabes que ya, le quedan dos meses al año, ya se acabó, ya mejor inicio en enero. Creo que ambos puntos son válidos, o sea, se vale que de pronto uno diga, chin, pues no inicié cuando yo quería iniciar y pues se aborta la misión. Y también entiendo a la gente que dice, como que le vive el estrés predecembrino, pero siento que en ambas situaciones sometemos al cuerpo y a la mente a un estrés un poquito innecesario, porque lo que no hiciste es el pasado, entonces te estás agobiando por el pasado y lo que vas a hacer es el futuro, entonces te estás agobiando por el antes y el después, no estás viviendo en el momento. Yo creo que algo muy cool de tener tal vez como este experimento de iniciar el año antes de que inicie todo el bombeo de marketing de, hey, año nuevo, like new year, new you y este, el reto de 60 días y ponte fit en 30 días y baja esos kilitos navideños, o sea, todo, todo, todo eso tenemos que entender que es marketing, ¿sí? Y que si tal vez escucháramos a nuestro cuerpo y le pusiéramos más atención a cuando naturalmente estamos nosotros como más inspirados, podríamos iniciar estos nuevos hábitos, iniciar estos nuevos retos, retomar cosas en una época del año en la que es más natural para nosotros. Creo que existe un beneficio muy obvio de este y es que si tú ya naturalmente estás más inspirada, existe mucha más probabilidad de que tengas más adherencia y cualquier hábito, hobby, emprendimiento, negocio requiere de adherencia. No tienes que ser el más talentoso, no tienes que ser el que tiene más dinero, el más capaz, el más guapo, tienes que ser una persona que tiene adherencia. Lo podemos ver súper sencillo, yo creo, en el tema del ejercicio. Pero de nuevo, si tú estás obligándote a ir al gimnasio todos los días a las 5 de la mañana porque tu amiga de al lado te dijo que a las 5 tienes que hacer ejercicio para bajar de peso y para poder ser superfit y a ti simplemente no te checa, ¿qué va a pasar? Que te va a durar la motivación un rato, pero la motivación no nos lleva a la carrera larga. La adherencia sí. Próximo capítulo les prometo que vamos a hablar de cómo iniciar como hábitos más saludables, pero en este capítulo quiero enfocarme en el cómo iniciar, cómo darle un upgrade a tu año desde ahorita, desde antes de que inicie el próximo año o desde antes de que termine este año, como tú lo quieras ver. Siento que si lo vemos así es una situación muy win-win. Ganaste porque lograste algo antes de que terminara el año e incluso le ganaste la carrera al año nuevo, entonces a mí se me hace muy emocionante. Y a diferencia de otros episodios donde hablamos como de manera más laxa, hoy quiero hablar como de puntos específicos. Lo primero que yo creo que tenemos que hacer cuando queremos darle como ese empujoncito, darle ese extra al fin del año o al nuevo inicio de año, siempre como que llenamos la lista de cosas que quiero hacer, ¿no? Como el to-do list, como quiero bajar de peso, quiero iniciar un nuevo hobby, quiero aprender un nuevo idioma, pa, 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 quiero leer un libro al mes y siento que nos saturamos. ¿Qué tal si le ponemos como freno de mano a eso, lo ponemos en pausa y nos vamos desde antes? O sea, yo ahorita estoy en una época en la que me gusta hacer las cosas de manera como muy concienzuda. Entonces, antes de iniciar algo nuevo, antes de un nuevo viaje, una nueva experiencia, yo quiero ver dónde estoy parada. Y para saber dónde estoy parada, creo que es súper importante sentarme y reflexionar y hacer un assessment de qué me trajo a dónde estoy ahorita. ¿Eso qué quiere decir? Ahí les va como un poquito, les voy a diseccionar mi manera de verlo, mi manera de pensar. Creo que podemos empezar observando, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo súper, súper común de próximo año quiero leer un libro. Es más, le voy a perder el miedo al tema. Vamos a hablar de un tema súper tabú, de la pérdida de peso. Próximo año quiero bajar de peso. ¿Ok? ¿Por qué quiero bajar de peso? Porque en el peso en el que estoy en este momento, o sea, estoy observando en dónde estoy parada, no me complace, no me hace sentir segura, no estoy cómoda. Les estoy poniendo un ejemplo, no estoy hablando de mí. Entonces, observo en el peso en el que estoy en este momento y digo, no estoy cómoda. Y luego voy a analizar el de dónde vengo. ¿Por qué no estoy cómoda con esto? Yo les puedo decir que yo he sido la persona más feliz pesando lo más pesada que he estado y también he sido la persona más miserable pesando lo menos. Y viceversa, también he estado muy feliz pesando menos y muy infeliz pesando más. No es tanto el peso, tal vez viene como todo lo que va como inherente con el peso. Entonces, ¿por qué no estoy cómoda en el peso en el que estoy ahorita? La ropa que quiero no me queda. Me siento incómoda al moverme cuando estoy haciendo cosas sencillas, cuando estoy parada, sentada. Me siento incómoda cuando hago ejercicio, la ropa me incomoda. Hay muchas vertientes, ¿no? Hay muchas como capas. De nuevo, lo vamos a ver súper sencillo solo para ver el ejemplo práctico. Yo quiero bajar el peso del año que viene porque el peso en el que estoy ahorita no me gusta y tengo que ver de dónde vengo, cómo es que llegué a este peso y cómo es que llegué a la conclusión de que quiero cambiar o bajar de peso o subir de peso. Eso es una decisión muy personal y lo hablamos en el capítulo del Body Positive. Amarse a uno mismo no implica que así ya estás y así te quedas. Amarse a uno mismo es abordar cambios y abordar cualquier autocrítica o cualquier autoobservación desde el amor y desde el respeto al cuerpo de uno mismo. Con eso en mente. Entonces, ¿cómo llegué a esto que no me gusta? O sea, entonces voy a estar observando mis hábitos los últimos meses. Paso demasiado tiempo sentada sin tomar en cuenta las razones. O sea, lo estamos viendo muy sencillo porque cualquier persona me puede decir Laura, es que mi trabajo implica que yo esté sentada. Yo sé, yo lo entiendo. A mí me pasa también. Es que tengo hijos y no tengo tiempo de atenderme a mí. Y de nuevo, hay mil razones válidas por las cuales estamos donde estamos y no queremos estar ahí, pero hay que verlo como de manera muy, muy, muy puntual. Estoy aquí en este momento porque no tengo horarios para comer, no como sanamente, estoy muy sedentaria. Tal vez ha sido un tema más de estrés. A mí me pasó eso el año pasado. O sea, el año pasado y el inicio de este subí de peso por una cuestión hormonal. ¿Qué es lo que pasó? Una vez que nosotros podemos observar eso, entonces podemos decidir cuál es el camino. Si yo simplemente subí de peso porque cambié mi dieta un poco, pues puedo revertir ese cambio en la dieta. Pero tal vez yo subí de peso porque traigo problemas emocionales cañones. Entonces, una dieta no va a resolver eso. Tal vez voy a necesitar ir primero al psicólogo y después voy a hacer esa dieta. ¿Sí me explicó? Entonces, el primer paso, mucho antes de ponerte todas tus metas del año, sería, yo creo que, observar en dónde estás parado en este momento. O sea, sentarte y hacer un assessment. Hola, yo me llamo Laura, tengo 32 años, casi 33. Peso esto, mis hábitos son estos y yo quiero lograr esto. Entonces, tengo que observar en dónde estoy parada. Seamos realistas. Puedo ser como muy sencilla, muy simple y decir, estoy en este momento en un peso que no me gusta. Estoy en una composición corporal que me incomoda. Se vale decir eso. Pero también se vale decirlo, bueno, estoy en un momento en el que físicamente no estoy conforme con cómo me veo, pero mentalmente me siento muy tranquila. También se vale decir eso. También se vale decir, estoy en un momento que emocionalmente estoy inestable, me siento intranquila mentalmente, mi economía, mi apoyo no está ahí y también estoy incómoda con cómo me veo. Una vez que empezamos a observar en dónde estamos parados, podemos ver como muy realistamente que tal vez el problema no es el peso. Tal vez el problema es que traemos una carga emocional que nos está pesando mucho. O a veces traemos una carga emocional que nos está mermando nuestra capacidad de tomar buenas decisiones en el día a día. En mis periodos de mayor ansiedad, yo tenía muy malos hábitos alimenticios. Mientras que ahora, que soy una persona más tranquila, más relajada, tengo hábitos mucho mejores. Entonces los invito a que hagamos eso primero. Antes de poner metas, pongámosle santo y seña a exactamente dónde nos encontramos y cómo nos encontramos. El segundo paso que yo creo que podemos hacer es, una vez que ya sabemos dónde estamos parados, observar lo que pasó antes. Observar lo que pasó antes, de nuevo, tratando de ser lo más objetivos posibles. No me canso de decir esto. Es que ir a terapia te da esa neutralidad, te permite tener una interacción con alguien que te pueda ayudar a diseccionar esto de una mejor manera. Porque a veces uno es muy duro con uno mismo o a veces uno es muy suave con uno mismo. Pero observar qué viene de atrás. ¿Qué pasó este último año? ¿Qué pasó estos últimos meses? Ah, tuve una promoción en mi trabajo, me están pagando mejor, pero como me están pagando mejor, estoy trabajando más o estoy todavía adecuándome al nuevo puesto. Y estoy quitando mis horas de preparar mi comida, mis horas de descanso, mis horas de hacer ejercicio, en pro de este nuevo trabajo. Entonces ahí nosotros tenemos que valorar. ¿Realmente este nuevo trabajo me está dando dinero? ¿Pero me está dando mejor calidad de vida? Esa es una pregunta que yo me hago todo el tiempo. Observemos los propósitos anteriores, los que nos pusimos hace un año. Es que yo quiero leer un libro cada mes. Oye, ¿pero cuántos años tienes sin leer de manera constante? No, pues tengo una década que no terminó un libro. Entonces tal vez nos conviene modificar ese propósito. No necesariamente anularlo, decir no pude y se acabó. O al próximo año lo voy a empezar de cero otra vez, un libro al mes. Sino ponerme de meta una meta más realista. Voy a leer 10 minutos cada día. Voy a hacer espacio en mi agenda para poder leer esos 10 minutos. O voy a leer 10 páginas cada día. Y si por alguna razón estoy viendo, o sea, las metas, y esto es algo importante, las metas deberían de ser algo flexible dentro de lo posible. O sea, si yo veo que no lo estoy logrando y todos los días me acuesto triste porque digo, no manches, no leí mis 40 páginas que me propuse al día, pues tenemos un problema. Entonces ponte una meta más realista y conforme veas que lo vas logrando, puedes ir subiéndole al reto. Oye, ya me acostumbré a todos los días leer. Ahora voy a leer más de 10 minutos. Voy a leer 12 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Y tal vez para dentro de 12 meses ya estás leyendo una hora al día. En algún lugar escuché esto hace poco, que era como tenemos que dejar de vivir como lo que quisiéramos ser. O sea, tenemos que dejar de como valorarnos o de calificarnos según lo que quisiéramos ser. Tenemos que valorarnos y calificarnos según lo que somos ahorita. Muchas veces decimos, es que soy un fracaso porque no pude leer ese libro al mes este año. O podemos verlo del otro lado y decir, ¿sabes qué? Soy una persona súper optimista porque genuinamente yo pensé que iba a poder leer un libro al mes. Y pues no, tal vez estoy a medio libro y ya pasó el año. Y puedes observar y decir, ¿sabes qué? La verdad es que estuvo súper bien, leí medio libro este año, que el año pasado no lo había logrado. Las metas no son una línea recta y una línea siempre hacia arriba. Hay como tropezones, hay oleadas, hay temporadas, hay hoyos, hay salidas del hoyo. Eso pasa con todo. Si me voy a los ejemplos básicos del año nuevo, bajar de peso, iniciar el gym, iniciar un nuevo hábito. Pensamos que nuestra meta va a ir así creciendo de manera lineal y la verdad es que no. Y no pasa nada. No saben cuántas veces yo me he propuesto de año nuevo, voy a subir videos diarios en el canal. O este año voy a llegar a los 100.000 suscriptores. No lo he logrado. Y tengo 11 años en YouTube. Y a lo mejor tengo problemas mentales y ya debería de abandonar esto, pero digo, no, porque cada año logro algo nuevo. Cada año logro editar mejor. Cada año disfruto más de hacer estos videos. El día que lo deje de disfrutar y que me deje de alimentar ese algo para crecer, ese día lo dejaré de hacer. Pero mientras tanto, esa meta que me puse hace 11 años sigue estando ahí, sigue estando latente. Ha sufrido cambios, ha sufrido descalabros, ha sufrido modificaciones. Pero si es algo que realmente quieres, lo vas a lograr eventualmente. Pero no es necesario que te esperes a mañana. No es necesario que te esperes al año nuevo. Entonces, paso número uno, ver dónde estamos parados. Paso número dos, observar qué pasó este año, cómo es que llegamos a dónde estamos. Y entonces yo ya me iría al tercer paso. Y el tercer paso es poner metas realistas. Ya lo mencioné hace un instante, pero parte de una meta realista también podría ser el tomar conciencia de decir, bueno, ¿sabes qué? Se vale tener una vida tranquila. No tiene por qué ser mi meta atiborrar mi línea de propósitos, mi hojita de propósitos con 45 cosas. Tal vez mi meta el próximo año simplemente va a ser ser más saludable. Ser más saludable es suficientemente específico para saber que nos estamos enfocando en salud, en bienestar, pero suficientemente abierto para darnos la oportunidad de explorar diferentes formas de cómo llegar a eso. Punto número tres, anotar metas realistas y que sean pocas. Vámonos con el minimalismo. Elige tres. Elige dos o tres partes de tu vida que dices, no solo es que no estés contento con algo, tal vez estás contento con algo, pero no estás satisfecho, quieres más. Elige tres ámbitos. El ámbito personal, como de sentimientos, de crecimiento personal, el ámbito de la salud, mental y física, y tal vez el ámbito laboral. Y pon una pequeña meta para cada uno de esos tres. Punto número cuatro, redacta esa meta de manera sencilla, como lo acabo de mencionar. Digo, ahorita yo se los quiero poner por puntos, pero siento que se van entrelazando, entonces van pegados unos con otros. Redacta tu meta de la manera más sencilla que puedas hacerlo. De nuevo, con esta idea de que se cierra el campo semántico, a que sabemos a qué vamos, pero tal vez no exactamente sabemos por dónde le vamos a llegar. Tal vez no sabemos el ángulo, por dónde vamos a meter ese gol, pero sabemos que queremos eso. Entonces, al momento de tú decir, quiero ser más saludable, eso puede implicar diferentes cosas. Eso puede iniciar con, voy a tener mejores hábitos de sueño, me voy a dormir más temprano. Pero eso también puede reflejarse en, voy a comenzar a tener más actividad física. Tener más actividad física también es suficientemente laxo para decir, tal vez habrá días que vaya al gimnasio, tal vez habrá días en que voy a subir y bajar las escaleras 10 veces en la casa, pero voy a mantener esa actividad física como sea que sea. Redactar nuestras metas de una manera, de nuevo, como más gentil, más flexible, creo que es una manera mucho más sensata de lograr las cosas, y más en la época en la que vivimos, que pareciera que todo tiene que ser muy type A, si no es todo, no es nada. O sea, es complicado, pero no es imposible. Pero a veces nosotros solitos nos ponemos la soga en el cuello y nos ponemos metas imposibles. No saben cuántas veces yo he puesto en un propósito, voy a correr 5 días a la semana. En algún momento, en 2020, yo corría 6, 7 días a la semana. Ahorita no es mi realidad y no por eso me voy a flagelar. Pero entonces, yo pongo en mis metas, voy a correr una cantidad. Por ejemplo, no sé, voy a completar 5 corridas a la semana, a lo mejor no me voy a poner kilometraje. O a lo mejor al revés, me pongo un kilometraje. Yo voy a completar 10 kilómetros a la semana. Habrá semanas en las que corra un día 2, todos los días 2 kilómetros. Habrá semanas en las que me aviente los 10 kilómetros un día. Ya va a depender de mí, ya va a depender de mi planeación, mi entrenamiento, pero se puede. Entonces, la redacción, el cómo, ¿se acuerdan que hablamos de cómo se habla uno a uno mismo? Cómo nos hablamos, cómo eso nos impacta. El cómo anotamos nuestras metas también impacta nuestra fe en la capacidad que tenemos para lograrlas. Y número 5, y mi parte favorita, un plan de acción. Y un plan de acción tiene como muchas aristas. Lo que me gusta del plan de acción es que ya sabemos, número 1, ya sabemos dónde estamos. Número 2, ya sabemos de dónde venimos. Número 3, sabemos a dónde queremos ir. No es que sabemos a dónde vamos, ojo ahí. Sabemos a dónde queremos ir, que nuestro deseo nos manda para allá. Número 4, nos damos room for play. Tenemos espacio para jugar con el cómo, pero ahora número 5 es el cómo vamos a llegar ahí. El plan de acción para mí va a involucrar entonces ahora sí acciones concretas, acciones concretas. Poner el despertador y apagarlo y darles news hasta 10 veces después, eso no es una acción concreta. Pero tal vez poner mi despertador en el baño y obligarme a que cuando suena me tengo que levantar al baño y apagarlo y eso me va a ayudar a cumplir mi meta de levantarme más temprano, esa es una acción concreta. Y aquí se pone difícil. Yo les recomendaría que se pongan creativos, pueden pedirle ayuda a amigos, gente que ustedes saben que tienen ya ese hábito, les pueden pedir tips. Por ejemplo, un plan de acción muy concreto que es algo que a mí me preguntan muy seguido. Yo hago ejercicio regularmente, incluso en las semanas que no hago ejercicio, es que no hago según yo. Fui a entrenar mínimo dos veces. Habio periodos en los que por enfermedad o por cuestiones ajenas dejo de entrenar, pero realmente nunca he dejado de entrenar más de una semana a la vez. Solamente a inicios de este año que me enfermé súper, súper duro de las vías respiratorias, dejé de entrenar básicamente seis semanas, volví con ejercicio muy moderado y volví al crossfit hasta después de cuatro meses. La gente me pregunta, Laura, ¿cómo es que tienes esa adherencia? ¿Cómo es que te acostumbras? ¿Cómo es que formas el hábito de hacer ejercicio? Y mi respuesta siempre es la misma. Busca un deporte o una actividad que disfrutes. Para mí, el deporte tiene que ser disfrute. Para mí. ¿Hay gente que no lo disfruta y lo hace y tiene la disciplina para hacer eso? Yo no. Entonces, cuando tú a mí me preguntas cómo le haces para levantarte todos los días y tener motivación y tener ganas y tener ánimos de entrenar, les digo la verdad. Es que yo no estoy motivada todos los días. Es que yo no todos los días tengo ánimos. Vaya, a veces no tengo ni tiempo de entrenar. Pero lo que tengo es que disfruto tanto lo que hago cuando entreno que estoy esperando a que ese momento del día llegue. Y yo sí creo que todos podemos encontrar ese algo, pero eso va a tomar la acción concreta de ir a buscar opciones. Si tú dices, mi propósito es que este año quiero ser más activa, quiero hacer ejercicio. No basta con decir, me voy a levantar todos los días a las 5 de la mañana a correr porque tal vez ni siquiera te gusta correr. ¿Para qué te haces pedazos? No te gusta correr. Súperalo. Tal vez después corras, ya que tengas el hábito, pero ahorita que vas iniciando, no. Busca un deporte que te gusta, que te atraiga. Y eso va a significar que vas a probar varias cosas. Vas a tal vez buscar videos de yoga en casa y vas a intentar hacer yoga en casa. Si ves que te gusta la yoga, pero que te da flojera hacerlo en casa, entonces busca un estudio de yoga. No les voy a mentir, es real esto de que quien quiere puede y tal vez dices, es que no tengo el dinero para un estudio de yoga, no tengo el dinero para un gimnasio o para un entrenador. Y hay gente que dice, si quisieras, lo podrías hacer porque simplemente necesitas las ganas y porque ahorita puedes buscar un video, que te pase una rutina. O sea, sí, sí es cierto, pero también es cierto que los recursos ayudan. Tener recursos para pagar un gimnasio, etcétera, ayuda. Hace la vida un poquito más llevadera. Mi punto con esto o este comentario es que no se desanimen si en este momento no tienen los recursos económicos. Tal vez hay recursos de otros lados. Y si los tienen, inviértanlos en algo que les guste. No vayan y paguen el año del gimnasio esperando ser una persona que les guste el gimnasio. Mejor vayan a una clase de prueba. Es más, vamos a hacer esto. Durante el próximo mes los reto a esto. Busquen todos los estudios, gimnasios, lugares donde hay actividades, danza, ejercicio, de todo cerca de donde viven. No, pues que los martes hay una clase de yoga a las 7 de la tarde en un lugar. Pues que los jueves está abierta la alberca para nado libre. Pues que los viernes me topé con un grupo de personas que salen a caminar con sus perros en el parque. Hagan eso. Si ustedes van a cada uno de los lugares donde pueden tomar una clase de prueba, podrían llenar un mes completo de actividades diarias. Entonces chequen y pidan su clase de prueba. Que si quieres ir a la zumba, a yoga, a crossfit. Que si quieres escalar un día de gimnasio. Que si quieres ir a hacer una clase de prueba de danza. Lo que sea que quieras, pero pruébalo. Solamente inténtalo. Y en el proceso no vas a haber gastado dinero como de una membresía. Tal vez vas a gastar tiempo y dinero en llegar al lugar. Pero no pagues algo que no estás seguro que quieres hacer. Ve a una clase de yoga. Ve a una clase de pilates. Ve a una clase de danza. Ve a una clase de crossfit. La que menos te desagrade, a esa vuelves. Ok. Y como un punto adicional, ahora sí que ya tenemos como todo bien analizado, bien planeado. Sabemos lo que queremos. Sabemos el cómo lo queremos lograr. Tendemos esas acciones concretas. Un extra, un pilón. Yo les recomiendo es que se busquen alguien con quien hacer esta actividad. Si tienen una amiga, su hija, su hermana, su mamá, su vecina, su perro. Comprometanse con esta persona. Ojo, esto es un poco truculento. No esperen que esa persona los esté arreando. O sea, no esperen que esa persona esté. Hola, buenos días. Ya, levántate. Vamos al gimnasio. Hay amigas que sí son así, hay amigas que no. Pero simplemente decir, oye, ¿qué te parece si todos los domingos nos vamos a caminar juntas? ¿No? A lo mejor nuestra actividad ya como amigas es ir por un café en las tardes. Ah, pues entonces nos vamos a ir caminando a ese café. Ahorita estamos hablando de hábitos como muy en concreto en cuanto al tema de como cosas físicas. Pero ¿qué tal si tu hábito es dejar de perder dos horas de tu día en el scrolling de TikTok o Instagram o lo que sea? Entonces te vas a poner con una amiga y le vas a decir, oye, mi meta es que quiero pasar menos tiempo en el celular. Te puedes poner screen time o lock time en tus celulares que después de cierto rato de una app te cierra la app automáticamente para que agarres la onda y digas, ok, necesito pararme a hacer otra cosa. Pero también le puedes decir a una amiga, oye, ¿qué opinas de que si nos mandamos mensajes siempre sea por mensaje de texto o que sea siempre por WhatsApp, por audio, que no sea mandarnos memes por Instagram? Porque entonces yo ya me meto a Instagram y ya me quedo ahí dándole scroll toda la tarde. Es un ejemplo tal vez como muy burdo, pero a lo que voy es como, ustedes pueden agregar aquí, o sea, ahora sí que es un espacio en blanco, es una invitación este video para que ustedes digan, esto es lo que yo quiero hacer este año nuevo, ¿no? Y entonces busquen la manera de hacerlo. Ya que tenemos todo esto claro, yo creo que puedes empezar cuando tú quieras, puedes empezar ahora, puedes empezar mañana, puedes empezar en enero, puedes sentarte, anotar esas metas y decir, ahorita no sé cuándo voy a iniciar, pero sé que quiero esto y tal vez ponerte un recordatorio en tu calendario para que en un mes te diga, hey, checa tus metas para ver cuándo puedes empezar. Creo que el compromiso con uno mismo siempre va a ser lo más importante y entiendo que hay parejas, hay hijos, hay perrijos, pero siempre es importante entender que cuando uno está bien, entonces puede ayudar a los demás y no tomar de un vaso medio vacío querer llenar el vaso de los demás. Cuando tu vaso esté lleno y tenga como que le sobre, que tenga ese overflow, entonces le das ese adicional a los demás. Los propósitos de año nuevo, creo que tienen algo como muy noble, pero que a veces más que ayudarnos terminan frustrándonos y yo con este video lo que quisiera es que ustedes exploren que hay otras maneras de hacerlo y hay maneras más gentiles y maneras con, yo creo que una probabilidad mayor de que cumplamos eso que queremos y de nuevo, puedes iniciar cuando tú quieras, pero yo sí las invito a que analicen históricamente en qué época del año se sienten más incentivadas, ¿no? Por ejemplo, las mujeres con el periodo, ¿en qué época de tu periodo te sientes como más lista para hacer ciertas cosas? ¿En qué época de tu periodo sientes que necesitas descansar un poco más? Entonces, trata de ubicar en qué momento tú te sientes más entera, más tranquila, más dispuesta, encuentra ese hueco y métetele a ese hueco y ahí comienza. ¿Qué tal vez vas a fallar? Que dices, yo quiero seguir yo todos los días, pues, ¿qué crees? El domingo no se pudo, no pasa nada, volvemos a iniciar y tener esa flexibilidad de decir, no pasa nada, volvemos a iniciar, volvemos a iniciar. Si ya es la quinta vez que vuelves a iniciar y no logras adherirte, entonces tal vez es momento de replantearte tu meta, pero yo los invito a que este fin de año sea el comienzo de sus nuevos hábitos, nuevas metas, nuevos hobbies, anímense, mínimo tienen de aquí a fin del año para intentarlo, meter la pata, volver a iniciar, experimentar lo que es volver a iniciar desde cero y retomar una vez que el año inicia. Ahora sí que cada quien va a decidir, cada quien puede tomar lo que le sirva a este video, pero yo sí les puedo decir que mis años más exitosos como adulta, yo los defino como los últimos cuatro años específicamente, fueron los últimos cuatro años donde comencé a ser más gentil conmigo, comencé a atender mi salud mental, mi salud física de manera más seria, empecé a priorizarme a mí antes que a los demás y empecé a disfrutar las cosas pequeñas, los pequeños logros, disfrutar que bueno, pues no fui al gimnasio todos los días, pero hey, esta semana dormí muy bien, dormí todas mis horas y eso me lleva a mi meta de ser más saludable, ¿sí? De nuevo, tratemos de ser gentiles con nosotros mismos, también tratemos de ser gentiles con los demás, si alguien nos pide ayuda y nos dice, hey, tú ayúdame a todos los días a ir al gim, sí, echa las porras, echa la mano a esa persona, pero no la estés criminalizando cuando no lo haga, de que hey, no has ido al gim, ¿qué te pasa? No, pues simplemente decir, oye, ¿qué onda? veo que no has ido al gim, por algo en especial, necesitas cambiar de gimnasio, quieres que te ayude, oye, y si calamos un horario diferente, o sea, yo siempre como que tengo esta idea de bueno, es que abordar estos temas desde la perspectiva de vamos a venir con soluciones y no con críticas, creo que es una cosa que a mí me ha ayudado mucho, que yo se las comparto y espero les sirva. En fin, eso es todo por el podcast de hoy, espero que lo hayan disfrutado, esta es nuestra semana número 7, así que si han estado acá desde el inicio, muchas gracias, si son nuevos acá en el canal, no olviden suscribirse, todos los jueves tenemos podcast a las 7 pm, y si llegaron hasta el final de este video, déjenme un montón de emojis color, ¿qué color será bueno? Emojis color blanco, como mi top, para saber que llegaron hasta el final del video, muchas gracias por ver y hasta la próxima.